Mi Dialab Prado es el centro cultural público del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid donde los ciudadanos y las ciudadanas proponen proyectos para mejorar la vida en común y además después forman equipos con otros ciudadanos y ciudadanas para llevar a cabo estos proyectos y hacer experimentos de forma colaborativa. Un espacio de encuentro, de diálogo y de experimentación de unos con otros en torno a temas que preocupan o a cosas que queremos cambiar y transformar. Nos puso en contacto con personas de la sociedad civil que no conocíamos y que querían estar en nuestro proyecto. Pudimos conocer a mucha gente que al conocer nuestra idea quiso participar y dijo eso que habéis pensado se puede hacer de muchas maneras. Es lo bonito de este sitio que puedes juntar a gente que te puede enseñar y con ello puedes incluso hacer cosas que son de fin de grados de carrera. como es el caso de nuestro trabajo. Tuve oportunidad de percatarme que la tolerancia es básica para establecer la empatía en grupos de diferentes edades pero que sí se puede trabajar y hacer proyectos con personas de diferentes edades. Estuvimos cuatro días aquí en esta fábrica de ideas que hace posible que las cosas ocurran. Aprendimos un montón de cosas que tanto como ciudadano y como persona que habita el mundo te abre la mente un montón y es súper recomendable. Aquí podemos reunirnos, compartir experiencias, charlar y conocer a gente. Es un lugar que nos permite crear, es un lugar que nos permite desarrollar y compartir experiencias con otras personas. Esas dos personas que se encontraron y que eran diferentes empiezan a encontrar un lenguaje común, construyen un lenguaje común y generan complicidades entre ellas. Y esto va asentando de alguna manera las bases para el desarrollo de la confianza. Es el requisito de toda colaboración exitosa. Y entonces la colaboración deja de ser un deseo que todos queremos hacer y pasa a ser un hecho. Gracias. Gracias.